El Toro de la Furia Roja El Toro de la Furia Roja Pistas, 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 pistas Porque si ustedes dicen el nombre, automáticamente lo eliminamos La cámara de Fritín los está enfocando ustedes, así que ya lo saben Por suerte no está el tramposo del señor Giancarlo Modelo Así que siéntase como a Niki y arranca Aquí, aquí, probando, uno, dos ¿Cómo? Hola, hola, sí ¿Sientes qué? Sientes Bájale un poquito la música ahí Gracias Háblenle. Arranca. Presta atención. ¿Quién va después? Estoy prestando atención. Tres. Dos. Una. Calle 7. Halloween. Lobo. Bruja. ¡Ah! Sigo. Después de las 7 de la tarde es la... Día y... Noche. Sí. Gata. Macho. Gato. Ajá, pero... Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Gato. Negro. Sí. Halloween. Miedo. Sí. Lo que decoras, lo que decoras en Halloween. Lo que decoras en Halloween. Pasa. Siguiente. Siguiente. Lo que te pones en Halloween. Disfraz. Sí. Daniel. No. No. Luna, Luna. Sí. Ay. Tiempo. A ver, producción. La pregunta del millón es, ¿cuántas palabras realizó el equipo amarillo? El equipo amarillo realizó seis palabras. Adelante, el equipo escarlata. Vamos, rapidito, muchachos. Arrancamos. Dale. Por una bolsa de dulces en Halloween. Ah, y premio. Después le vamos a decir cuál es. Ok. Deuda. Estamos ready. Estoy limpio. Espérate. Necesito plata. Espere. Espere. La temática es Halloween. Ok. Sí. Tres. Feo. Dos. Uno. ¿Qué hacen los amarillos aquí? Calle siete. ¿Esto qué es? Zombie. Estoy. Fantasma. Frío, escalofrío. No. Eh. Pásala. Siguiente. Lo que uno toma. Cuando estoy enfermo. Para el dolor. Lo es. Lo que yo tomo cuando estoy enfermo. Lo que uno toma para el dolor. Agua. Agua. No. No. Ibuprofeno que es. Cuchara. Un ibuprofeno. No. Epa. Da miedo. Da miedo. Siguiente. Siguiente. Pásala. En la noche hay. Cuando apaga la luz. Cuando apaga la luz que hay. Se pone qué. Luces. No. Cuando se apagan cómo se pone. Están maluquitos. Maluquitos. Niño. Los que te hacen reír. Niño. Niño. Eh. Payaso. Sí. Eh. El que se vendan. Los que se vendan. Vendan de blanco. Parecido. Tiempo. Eh, momia. Espérate. Va, va, con permiso. Permiso. Va 1 a 0. Va 1 a 0. 1 a 0. Eh, permiso muchachos. A ver. El equipo rojo. No puedo creer esto que acabas de pasar. El equipo rojo. No puede ser. Casi. Casi. Casi gana. Casi. Estuvo muy cerca. Malos. 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 Si no. Si no fuese gracioso. Una sola ronda más. Una sola ronda más. El equipo amarillo por favor. Recuerden. Roten por favor. Las del equipo amarillo están más fáciles. Mísidamente los amarillos. No, no, no. Yanis, ahí no te la doy, de verdad. Por favor, equipo amarillo. Lo único que les voy a pedir es que hablen en el micrófono. Para que puedan escucharse. Les faltan unas neuronas. Esto es el equipo rojo. Vamos. Equipo rojo, se aparta por favor. Gracias. Y miren. Eh. Arranco. Como el chavo. Lo trago. En 3, 2, 1. No. Como el chavo. A ver. Eh. Cazador. No. Fantasma. No. Tú eres. Tú eres. Hombre. El opuesto. El hermano. El hermano del tigre. Eh. Lobo, lobo. Pásala, pásala. Su tensión la dijo. Siguiente. Pásala. Siguiente. Pásala. Aja. Grito. Sí. Chis. El hechizo. El hechizo. El hechizo. Poción. Sí. Tigre. Oso. Eh. Eh. Perdona. Eh. Frank. Frank. Enseñera un monstruo. Eso. Poción. Euro. Lo que hacen los magos. Lo que hacen los magos. Harry Potter. Los magos... Los magos hacen... Harry Potter. Pero... Los magos hacen... ¿Qué brujería? Marvos hacen... Sieguam. Los magos hacen... Los magos que hacen. Hechizo. ¡Ay, no! ¡No! Acá, 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 acá. ¿Qué pasó? Cuéntame tu experiencia, Kevin. Siete veces. Los magos hacen y dicen... ¿Qué hacen los magos? El mani es que estafar. Tan sencilla. ¿Qué hacen los magos? Estafar. Dale, hombre. Tú no acertaste la toda la vez. Viene el equipo Escarlanta por medio del rock. Ahí está. Y tú, presta atención. No te bajes como Coccolín. No te es imitando lo malo. Bien. Miras. Exacto. Arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Superhéroe. ¡Bien! ¡Le Pien! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Uuuh! ¡Es Blancan B. ¡Eso! ¡Uuuuh! Tiene una corona, tiene una corona Tiene una corona ¿Qué es Blancanieve? ¡Libre estoy! Siguiente Tulsa o truco Yo soy un ¡Sirena! Yo soy un ¡Gato! 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 ¡Dale! Siguiente ¿Él es qué? ¿Qué es? ¡Duende! ¡Eso! ¡Tú, tú, tú! ¡Tigre! ¡Tigre lloró! ¡Ja, ja, ja! A ver Yo quiero seguir aunque ya los rojos ganaron Perdieron, perdón No, no, no. Porque, a ver. Ahí se dijo una, esa pio encanto. No fue verdad. Uquencio también hizo lo mismo y no lo penalizaron. Así que estamos en paz. No, 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 no. A ver, ponga, ok. Le voy a decir algo. Dejen el desorden porque anda con el desorden encima. Y no soy yo, ok. Dale tú, Daniel, dale tú. Ok, ahora venimos los presentadores. Marco, El Chamo, Demi, vénganse por acá. No, usted disculpe, Domínguez. Como estamos como en la casa de papel, a mí me tiene que llamar, hoy me tiene que llamar Colón. Al Chamo le tiene que llamar Caracas. Son ciudades. ¿Usted qué ciudad sería? Porque la patrona sería Ocu. ¿Usted cuál sería? Santa Marta. San Miguelito, San Miguelito. Dígame, Santa Marta, ¿qué hay que hacer, Santa Marta? Lo mismo que hicieron, pero vamos a enseñarle cómo se hace. Ah, ok, claro. Sí. A ver. ¿Quién va primero? Denise. A ver. A ver. Muy bien. Ya ya es Denise, ya ya no es Ocu porque se cambió. Yo soy Ocu. No, no, no se cambió. Yo hago lo que yo quiera, acuérdate, yo soy la patrona. Ah, es verdad, es verdad. Así no se puede jugar. A ver. ¿Cómo que sin micrófono? Dale, rápido. Uno, uno, uno. Ah, va, va. Canta el tránsito. Tres, dos, ras. Uno. ¡Ca18! ¿Vale normal? Eh, eh, eh. Producción. ¿Dónde la bruja hace? La olla, la olla. El embrujo. Baila. ¡Ca18! 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 ¡Eee! ¡Sí! ¡Eee! ¡Bandana! ¡Tú! ¿Dónde, dónde vive? ¡Mansión! ¿Dónde viven los? ¡Mansión Potter! ¡Pandama! ¡Pandama! ¡Sí, sí, sí! ¡Ca18! ¡Ca18! ¡Panana! ¿Dónde vive? ¡Ca18! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Pacaraca! ¡El conde! ¡Vampiro! ¡El conde! ¡El conde! ¿Cómo se llama el conde? ¡El conde! ¿Cómo se llama el conde? ¿La muerte? ¡Dracula! ¡La bombia! ¡Dracula! ¡Dracula! ¡El vampiro! ¡Dracula! 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 ¡Dale, Bebi! ¡Bebi! ¡El baile de Wacky Jackson! ¡Ah! ¡El killer! ¡Dale, dale, dale! ¡Ganamos! ¡Vamos al King Bo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era Drácula! ¡Y eso que no fui yo! ¡Si no hubiésemos tenido otro más!